Hola a todos, este es mi canal Estado Lectora. Hace bastante, bastante tiempo no compartía con ustedes y la razón fue porque tuve un viaje y no llevé mi equipo, mi computadora. Hasta ayer tengo equipo, ya arreglé mi blog, ya lo enchulé, como dicen los mexicanos, y pues este video es acerca de los propósitos literarios 2017, entonces entre mis propósitos literarios está leer 55 libros, ya lo marqué en Goodreads, también quiero leer más fantasía, quiero leer Master Repratcher, quiero leer Juego de Tronos, quiero leer lo que me hace falta para terminar la trilogía El Señor de los Anillos, quiero leer otros escritores de fantasía, entonces yo creo que vamos a reseñar bastante de este tipo de literatura. Otro de mis planes sin duda es leer un clásico al mes, entonces si tienen algún clásico, quieren alguna recomendación, por favor escríbanmelo en sus comentarios. Otra de las cosas que quiero hacer en este 2017 sin duda es leer un poco más en digital, la razón es porque los libros que yo quiero no se consiguen en mi país, entonces tendré que comprar más en digital y pues igual se los voy a reseñar y les voy a dejar los enlaces de donde consigo los libros. Otra de las cosas que yo quiero es leer más a Stephen King, pero quiero leer los libros ahorita o por el momento tengo planeado leer todos los libros que estén en Castle Rock. El año pasado jugo, ahorita estoy leyendo la tienda y me doy cuenta de que la tienda tiene referencias a otros libros y quiero mirar de qué se trata. ¿Qué otra cosa les puedo yo decir desde 2017? No tengo ningún plan de seguir algún reto lector porque siempre fallo en eso. Quiero leer más, quiero leer mejor, quiero llegar a encomendarme mejor en lo que es las lecturas. He leído bastantes buenos libros empezando este año, por lo general ahorita estoy leyendo lo que es la tienda, estoy leyendo la primera ley de Joe Abercrombie, quiero leer otros tipos de literatura que no sea novela, quiero leer ensayos, quiero leer libros para niños, quiero leer otras cosas, entonces si ustedes tienen alguna recomendación que darme con muchísimo gusto voy a estar dispuesta a leer lo que ustedes me digan, confío mucho en su criterio y vamos a ver cómo me vaya. Entonces espero seguir grabando, próximamente voy a hacer, bueno ahorita, dentro de unos minutos voy a hacer la reseña de Yo Antes de Ti que me encantó, es un libro maravilloso y espero no volver a desvincularme de ustedes porque realmente me gusta hablar de libros. Entonces feliz año, que tengan unas excelentes lecturas, adiós.